La verdad que sí, estamos aceptando cosas, trabajamos muy duro en Chincha, así que estamos aceptando un poquito, creo que estamos encontrando las cosas que queremos, así que hay que seguir entrenando para seguir mejorando para llegar de la mejor forma. Como siempre te decía, que me equivoqué, ojalá que me equivoque muchas veces este año, así que lo importante es ganar, pero si viene un gol, como te digo siempre, que es más lindo que hacer un gol, ojalá que vengan muchos. Motivado por la fiesta del sábado ante Adidas Italiano de Chile, con un estadio lleno de Matute para hacer un espectáculo y lograr la victoria. Sí, la verdad que sí, la noche de la Encazuela es muy linda, tuve la experiencia el año pasado, así que va a ser una noche espectacular, como te digo, un rival difícil, lindo para entrenarse y como te digo, vienen cosas importantes para Alianza, tanto campeonato local como internacional, así que estamos preparando de la mejor forma. Para los hinchas como siempre, que siempre siguen alentando como el año pasado, que fueron gran base, así que estamos contentos y como te digo, nosotros vamos a dejar todo como siempre.